Raimundo Tenorio Aguilar, él es especialista en temas precisamente de economía y finanzas. Doctor Raimundo Tenorio, muy buenas tardes, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes, Eduardo, mucho gusto saludarte. Ahí estudiando y haciendo estudiar en el Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe, ¿no? Sí, así es, señor. Oye, y en los análisis que están haciendo en el campus, ¿qué tenemos de nuevo el día de hoy? Ah, bueno, mira, pues como sabemos, el día de ayer el Banco de México anunció este programa de coberturas cambiarias y también el día de hoy el Inegi dio a conocer la evolución del Producto Interno Bruto en el 2016. Sí, Raimundo, te escucho bien. Ah, sí, bueno, mira, con respecto a lo primero en el programa de coberturas del Banco de México, bueno, pues sabemos que quien tiene más dólares en reservas en el país es el propio Banco Central. Y en razón de los capítulos de volatilidad que se han presentado, bueno, pues lo que se busca es evitar costos pasivos, es decir, las deudas, tanto de empresas particulares que tienen transacciones internacionales como también el propio gobierno. Ese encarecimiento se da porque compras con más pesos dólares más baratos, dólares más caros. Entonces, es casi seguro que en los meses por venir sigan presentándose estos capítulos de depreciación del tipo de cambio y haya que erogar más pesos. Eso encarece los pasivos y las empresas, en consecuencia, al encarecerse de esos pasivos, lo transfieren en los precios al consumidor. Entonces, teniendo el Banco de México, la cantidad de reservas que tiene, tiene dos vías. Una, invertir esas reservas a las tasas de interés que están en los instrumentos internacionales, que son bastante bajas, o bien utilizar esas reservas para vender coberturas, por las cuales cobra una prima de riesgo. Entonces, en términos de uso de esas reservas, es más rentable vender coberturas y ganar un poco más que el rendimiento que se podría obtener con esas reservas, obviamente, en la esfera internacional. Estas coberturas lo que hacen es una especie de contratos a futuro, a lo cual se pacta en un contrato los pesos que se habrán de erogar por cada dólar que se requiera dentro de uno, dos, tres, cuatro, cinco o hasta seis meses. Y entonces el Banco de México asume el compromiso de otorgar, de entregar esas divisas a quien las requiere, y sin que también el que las contrata desde hoy tenga que erogar pesos. Es una buena medida que incluso hoy ya le pegó favorablemente al peso, a estar por debajo de los veinte pesos en cotizaciones al mayoreo, y en cotizaciones al menudeo, bueno, pues solamente en el aeropuerto puedes encontrar dólares a veinte pesos con veinte centavos. O sea, nos está yendo bien, primera vez, aleluya, qué bueno, doctor Raimundo Tenorio. No tendría el Banco Central por qué hacer este tipo de transacciones monetarias, porque pues quien se debe de encargar que la economía vaya por buen camino, pues es el poder ejecutivo, y no necesariamente los bancos centrales. Oye, y en el caso... ...por estabilizar la economía y que no nos vayamos a una recesión. Claro. Oye, en el caso del doctor Cartens, ¿cómo ves que se va a ir hasta, qué es, el veinte, treinta de noviembre, no? ¿Cómo lo aprecias tú? ¿Qué opinión te merece? Lo que ocurre aquí, desde luego, bueno, no es que se reza un dicho, piensa mal y acertarás, pero lo que ocurre es de que el señor Cárcel tenía previsto tres meses de vacaciones después del primero de junio, y esos tres meses se los concedió el Banco Internacional de Pagos para que se presentara a trabajar allá el primero de octubre. Pero como hay algunos candidatos a ser gobernadores del Banco Central, entre ellos se ha obviamente barajado el nombre de Ernesto Cedillo Ponce de León. Ah, bien. Ernesto Cedillo Ponce de León cumple sesenta y cinco años de edad en diciembre, y entonces ahorita sería un eventual candidato potencial para ser gobernador del Banco Central. Entonces yo lo que pienso aquí es de que pretenden llevar esto hasta diciembre, que el señor Cárcel se esté hasta el primero de diciembre, para cerrarle la puerta, entre otros candidatos, a Ernesto Cedillo Ponce de León. Oye, que no nos fue mal con el presidente Ernesto Cedillo, ¿no? Creo que consolidó todo esto que habíamos venido arrastrando. Hay que recordar que con Carlos, el presidente Carlos Salinas, se dejó la economía prendida de alfileres, y Ernesto Cedillo de alguna manera sentó las bases macroeconómicas que estamos viviendo hasta hoy, ¿no? Bueno, lo que ocurre es que también su secretario de Hacienda en aquel entonces, Ernesto Cedillo, Jaime Serrapuche, le quitó los alfileres y entramos en una crisis. Entonces tampoco tiene un buen carnet de antecedentes Ernesto Cedillo. Pero a la entrada, ¿no? A la entrada del sexenio. Pero ¿no era necesario quitar los alfileres, dejarnos de hacer tontos y creyendo que teníamos algo que no existía? No, definitivamente no. Fueron errores de instrumentación de Ernesto Cedillo. Pues tampoco panegloriemos lo que no fue en su momento. Bueno, pues se le calificó como los errores de diciembre de 94, pero fueron los errores de Ernesto Cedillo y su administración. Oye, ¿y entonces qué? Si la situación está crítica y tormentosa, ¿qué vamos a poder esperar con Ernesto Cedillo, con lo que nos cuentas? No, no, no. Ya con esta decisión de alargar la posición de Agustín Cárcens hasta el primero de diciembre, se le cierra la puerta ya a ese candidato, a Cedillo Ponce de León. Ya no podría ser candidato porque no califica con los requerimientos legales para ser candidato. Y todo quedarían en algunos menores nombres como Mechmajer de la Secretaría de Hacienda, como Ramos Francia, su gobernador, y como Alejandro Díaz de León, también su gobernador. Entonces se reduce el número de posibilidades a esos candidatos a gobernador. Pero Cárcens, pues se quedará sin vacaciones. Pues eso sí, mira, que estamos viendo una política de peso en el Banco Central, ¿no? Con Cárcens. Pues sí, pero bueno, Agustín Cárcens ya estando en Suiza, ¿verdad? Allá, pues yo creo que se la va a pasar bien, a pesar de no tener vacaciones. Bueno, pues ahí está el panorama. Fíjate que me dio mucho gusto porque el día de hoy no presentamos algo oscuro y difícil de eso de que sale uno alicaído del programa después de escuchar de cómo está la realidad del país, ¿no? Sí, sí, sí. Por lo tanto... Hubo una buena noticia que nuestro Banco Central hace algo más que no se ha hecho desde el Poder Ejecutivo por la economía. Pues eso es muy bueno y te lo aplaudo. Muchísimas gracias, Raimundo Tenorio Aguilar, por darnos la información dura, por un lado, pero por el otro lado encontramos la parte amable de la información también, ¿no? Muchas gracias por los comentarios. Como siempre, un gusto, Eduardo. Raimundo Tenorio Aguilar, doctor en Economía y Finanzas, director de la carrera de Economía y Finanzas allá en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. ¿Nos vamos a Economía y Finanzas? Economía y Finanzas. Con Lorenzo.